¿Cómo están amigos? Hoy vamos a ver este 30 de julio Por allá nos vemos en San Ignacio de Guadalcasa San Luis Porosí En los 15 años de Aromi Carolina A la 1 de la tarde ya por ahí la misa de la iglesia Voy a decir que San Ignacio de Nayola A las 4.30 será la comida Y en la comida estarán presentándose Los Cuatreros Y ya por la noche del bailón Los Carugares de Nuevo León Invita a la familia Alba Delgado Y pues bueno, hoy nos vemos 30 de julio San Ignacio de Guadalcasa En los 15 años de Aromi Carolina Yo nos lo sigo mucho Y a ver con esta cara